Estrategas Wargames Pero no para siempre, sino tan pronto Pues ese día Ha llegado, así que Vamos a ver de qué trata Pues nada chicos, el día 24 De julio Wargames Decidió subir este post en Warhammer Community Por el que se quiera pasar por allí Lo podrá ver con detenimiento Y es que nos dice Actualización de la gama Space Marine Bicicletas Motocicletas mejor, vale Deslizadores terrestres Y más pronto se alejarán Hacia el atardecer, básicamente lo que me está diciendo es Actualización, no Es decir, estos se van a tomar por Hablando en plata Y lo dicen, bueno Se van al atardecer Esto me recuerda a la despedida de Paul Walker En A todo gas Si no me recuerdo las 6 Cuando sale ahí, se va con el coche Con la musiquilla esa Pues esto es lo que podéis hacer Con vuestro Warhammer, lo podéis poner en la mesa Los vais moviendo con un palico así por la mesa Y cantáis la música de fondo Pues nada chicos, es el final De gran parte de la gama De chaparritos Que, pero bueno Que unidades Son las que nos abandonan O que podemos hacer con ellas Porque Cierto es que Workshop, bueno Ha hecho una cosa graciosa Aquí nos cuenta un poquillo El notar la turra De que podemos usar Las motocicletas Como riders Es decir, que Habrá que poner adaptadores Y usar las motos como riders Nos dice que Los venerables dreadnoughts Como han desaparecido Pues los podéis jugar Como dreadnoughts normales Pero bueno Si ya lo sabíamos nosotros Tampoco hace falta que nos lo dijera Workshop Porque al final es la misma figura Con más detalles Nos dice que Las cuadras de asalto Las podemos usar Como veteranos de vanguardia Que al final Los veteranos de vanguardia Ahora son un auténtico meme en sí Pero Pero bueno En definitiva Estas son las unidades Que van a abandonar El panorama En el próximo Códice Yo la verdad que veo Este movimiento Un poco torpe Por parte de Workshop Porque Al final nos acaba De sacar un índex Un índex Para la nueva edición Que dentro de nada Nos vas a sacar un Códice Entonces nos pones Estas unidades Que algunas de ellas Tienen reglas muy interesantes Como voy diciendo Las motos Funcionan muy bien Por lo que hay gente Que habrá comprado motos Los speeders No están mal Los exploradores Van perfectos En esta edición Entonces claro Habrá gente Que habrá hecho inversión Se habrá comprado estas cosas Y ahora le dices No No los puedes jugar Que aún así Las escobaderas de motos Tienen un pase Porque me estás diciendo Que las podemos jugar Como riders Pero los land speeders Nunca van a ser Un land speeders De los primaris Los exploradores Nunca van a ser Infiltratos Perdón Eliminators Son muchísimo más grandes Pero bueno Lo mismo te dicen Que lo uses como eliminator Y ya está Pero ahora mismo Tienen una regla muy buena Y van a desaparecer Los personajes No están problemas Como puede ser el caso El tecnomarine Usar un turnomarine Como tecnomarine primaris No es un problema Los servidores No los vamos a comer Con patata Porque de momento Servidores para el primaris No hay El cañón tormenta Salvo una edición Que estuvo muy rota Se jugaban tres Da un poco igual Libraria Más de lo mismo Se puede jugar Como primaris Las cuadras Alto Más de lo mismo Pero al final Estas son unidades Que al fin Que van a terminar Desapareciendo Porque si el día de mañana En los próximos cuatro años Durante esta edición Salen unos veteranos De vanguardia primaris Pues te van a decir Que Que los Que los marines Veteranos de vanguardia Pues ya no valen No valen O que los juegues Con marines primaris El problema es el tamaño Si que es verdad Que para la gente nueva Pues No es un drama Porque se habrá comprado Toda la gama nueva Y no es para tanto Pero para toda la gente Que esté coleccionando figuras Desde hace un montón de años Que en este caso Puedo ser yo también Aunque mi ejército de samuráis Va Totalmente primarizado Pero El otro ejército antiguo Marines rojos Que sigo teniendo por ahí Esas figuras ya no valen Realmente para nada Si que es verdad Que se mantienen todavía Las escuadras tácticas Se mantienen los veteranos Se mantienen En este caso Los drenos normales Porque les aparece El drenos de hierro Pero el drenos normal Sigue existiendo Y es bastante icónico también Tocarlo me parecería Una locura Siguen estando los Predator Siguen estando los Rhinos Los Razzleback Los Landriders Las cápsulas de desembarco En definitiva Hay muchísimas cosas El problema es que Pues bueno El que tenga este tipo de unidades Que no se van a poder Reutilizar Porque al final Como os he dicho Las escuadras de motos Las vamos a poder reutilizar Como Como escuadras de U-Riders Pero ¿Qué vamos a hacer con el resto? Es una pena Entonces me ha parecido Un poquito torpe El movimiento en sí Porque al final Pues Joder Nos sacas unas reglas ahora En décima edición Ya estábamos pensando Que vamos a tener Otros cuatro años más De De Marines Sin primarizar Y ahora de golpe Después de haber estado Un mes Con las nuevas reglas Que algunas de las unidades Sí o sí Se han estado jugando Pues la verdad que Es un poco Un poco de aquella manera Quizás yo ya En el Index Habría avisado De no incluir Estas cosas Y además digo Es que estas cosas No se van ni siquiera A Legends Ahora mismo Es decir Estas cosas se van Directamente Al cajón De la basura Porque Recordamos que Las cosas de Legends Las puedes jugar En casa y tal Pero no son legales En eventos Por suerte Pues bueno Algo de esto Vamos a poder reutilizar Habrá que poner Como hemos comentado Ciertos adaptadores Y eso Pero bueno Es una pena Porque Hay figuras aquí Que realmente No son tan viejas Hay gama de los Eldar Que hay un meme Ya por ahí circulando Que el propio El Falcon Es mucho más antiguo Y ahí está Pero bueno Sí que es verdad Que los Eldar Tienen una estética Bastante bonita Bastante guapa Y no creo que sea necesario Tocar Para Para nueva Para decir Para la nueva edición Incluso no creo Que lo vayan a tocar Recientemente Así que pues En definitiva Hoy es un día Triste Chicos No sé Cómo habrá encajado La comunidad Marine Porque este vídeo Al final va Íntegro Para jugadores Marines No sé cómo habréis Encajado esto Sí que es verdad Que tampoco son Muchas miniaturas Pero ya Nos siembra la duda De cuándo Terminará de desaparecer El resto de cosas Porque claro Ahora me cuelan Los Marines al salto Pero cuándo Van a dejar de existir Los devastadores Es cierto Es que no hay Ahora mismo Unidades De los De los primaris Que suplan A esos A esos devastadores Pero el día que salgan Pues va a ser Va a ser Va a ser un hecho De que ya cuando salgan Vas a estar con la mosca Detrás de la oreja Vas a decir Pues esto va a ser Lo siguiente En desaparecer Pero todavía queda mucho Para algunas unidades Al final Que tenemos A modo de tiro pesado Los desoladores Que son solo tíos Con misiles Y tenemos A los erradicadores Realmente No tenemos A un primari Con cañón Láser todavía Si que es verdad Que ya El dreadnought normal Podría desaparecer Perfectamente Porque el primaris Cumple todas las opciones De hecho Ya nos sacaron El balistus Hace muy poquito Que yo tengo el kit Para transformar El redentor En la página web Ya nos lo he sacado Por lo que ya prácticamente Estaría todo cubierto Faltaría el de hierro Pero el de hierro Nos da un poquito Un poquito igual Y el mixto Que es el que más está jugando Que es el redentor Estándar Entonces bueno Variantes del landrider Puede ser el repulso Perfectamente Variantes del predator Son los gladiator Lance Todas las tres variantes Que tenemos Las del speeder Ya salieron Es decir que Yo hay ciertas cosas Que después de ver esto Me las esperaría Ya en el documento Pero Por suerte Todavía no están Si es verdad Que yo creo Que no lo han hecho Porque son unidades Que comparten Si os fijáis Han quitado las unidades Que no comparten Con el caos Porque al final Las motos Por suerte Para ellos Las motos Tienen la versión caótica Los speeder No los tiene el caos Los exploradores Tampoco Tienen cultistas El stalker Y el hunter Tampoco Pero es que eran vehículos Que no los juegan Y Dios Se jugaban en octava De modo ariete El ironclack Por dejar de momento El dreadnought normal Que es Un icono Del warhammer Escuadra de asaltos Más de lo mismo El apotecario Ya tenemos el primaris No se juega el normal Es tontería Tecnomarines Más de lo mismo Scout tampoco tienen Librarian Tienes ya el primaris No vas a jugar el normal El problema Y esto ya Una cosa que comento Si al final Seguimos quitando unidades A las que se le pueden unir Los personajes No primaris Esos personajes No primaris Van a terminar Desapareciendo Porque a ver Si tú al final Me quitas todas las opciones En las que yo puedo meter Un capitán con reto Por ejemplo Un capitán con retro Porque ahora puede ir Los veteranos de vanguardia Pero imaginaos que desaparecen Ese tío Ya tiene que ir solo Entonces Pues bueno Es complejo Pero bueno No se que os ha parecido A vosotros Podéis dejarme Vuestras opiniones En comentarios A mi Pues me da un poquito de pena Porque yo empecé En cuarta edición Tenía unos 12 años Cuando me compré Mi primera caja de marines Y al final Es con lo que yo me he criado Es decir Con 12 años Estamos aquí Tengo 31 ahora Es decir Son muchos años Ya jugando a esto Y da un poquito de pena A los que habéis entrado ahora Pues os da igual Sinceramente No es una cosa que Ni os va ni os viene Y más si no tenéis Estas unidades Así que pues Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Cortito Sencillo Vamos al grano Y nada Ya sabéis Seguir al canal Para no perderos Cualquier cosilla Que pueda salir De novedades De esta décima edición Que ya sabéis Que vamos actualizando Lo más rápido posible Suscribirse al canal Activar notificaciones Dejar vuestro comentario Vuestro likeazo Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Power Gamers ¡Suscríbete al canal!